Mañana, domingo en la tarde, de campamento, en el cual iban a jugar, iban a cantar, a divertirse, a conocer amigos, a pasarlo súper bien, a dormir en el cerro, pero además en ciertos momentos ellos también iban a estar haciendo trabajo vinculado con lo que era la investigación arqueológica. Entonces, todo lo que fuese los horarios de taller y de actividades prácticas, iban a estar tendiendo a eso. ¿Cómo lo hacíamos? Bueno, nos acompañó un equipo de arqueólogos que estaba desarrollando justamente una investigación en el cerro La Muralla, como se llama el sitio del Pucarama Austral, del Perinca, que está en Tapatahua, en el cual ellos están haciendo trabajo de investigación arqueológica. Entonces, junto a ellos nosotros fuimos y participamos junto con los niños de esta actividad. Entonces, además de todo esto de entregar nuevos conocimientos, en fin, de divertir, de aprender, de aprender jugando, de mirar esta conexión o que ellos sientan suyo la historia y así poder conservarla, también a los chiquillos con estas diferentes actividades, a los niños, se les va abriendo también un nuevo horizonte vocacional. O sea, acá, por lo menos en San Vicente, todavía sucede que en la universidad son ciertas carreras como tradicionales y ahora como que surgió un poco lo que es gastronomía o el turismo, pero como que siempre está bien encasillado en ciertos grupos de carreras. Entonces, en una zona totalmente arqueológica, famosa en el mundo por este tema, tiene un arqueólogo y tiene de tener más de 50 años en el país. Uno. Y uno dice, chuta, hay 12.000 años de historia y hay un arqueólogo. Y dice, o sea, que a los 24.000 años de historia va a salir el segundo, no, pues falta mucho. Y eso es porque no se conoce de repente y se puede estudiar arqueología o que podía aprender sobre eso. Entonces, además, también se van abriendo esas áreas que son súper entretenidas porque cuando van niños de tercero medio, cuarto medio, que ya están pensando en qué quieren estudiar. Bueno, en San Vicente, para un arqueólogo, hay un campo tremendo para trabajar. Tremendo. O sea, paleontólogos, antropólogos, sociólogos, también son áreas de la ciencia que tienen mucho campo y que aún queda mucho por trabajar ahí. Entonces, se abre también eso y eso también es bonito. Y uno de repente, sin querer, queriendo, logra hacer estas cosas. O sea, no siempre nosotros quisimos que nuestras actividades o algunas de ellas significaran un nuevo horizonte vocacional. No. Pero después nos fuimos dando cuenta que también servían para eso. Entonces, bien, entretenido eso. ¿Qué más? Bueno, de esa manera, como les comentaba, ya hace 6 años que venimos desarrollando diferentes tipos de actividades con niños, con adultos, con diferentes grupos de personas y también por la Municipalidad de San Vicente. Entonces, logramos en el año 2015 permitir que se realizara la reapertura del Museo Escolar Laguna Tahuatahua, el cual se encontraba cerrado principalmente por daños que se produjeron en el terremoto del 2010, hace 5 años atrás, entonces como que no se había vuelto a reactivar todo eso, a arreglar las vitrinas y a todo el tema. Entonces, nosotros asumimos esa labor en conjunto con la Municipalidad y logramos en el cargo del Museo Escolar Laguna Tahuatahua, el cual logramos reordenar la exhibición y reabrirlo el día 31 de mayo del año 2015. De esa manera, entonces, se abre nuevamente este espacio público gratuito donde se puede conocer la historia y la naturaleza de la Laguna Tahuatahua. Aprovecho de dejar a todos los invitados a que en algún minuto de su vida pasen por San Vicente Tahuatahua y vayan a la Laguna, al interior de la Escuela de la Laguna, está el Museo Escolar Laguna Tahuatahua, en el cual probablemente los pueda atender yo u otro chico que esté ahí, y van a conocer la historia de San Vicente Tahuatahua con mayor profundidad. Y justamente eso no me correspondía ahora, la idea no era contar la historia de San Vicente, sino que contar cómo nosotros, a través de esa gran historia, hemos logrado apropiarla, así hacerla nuestra, para hacer educación ambiental, y convencer, y llamar la atención, y invitar, y pasarlo bien, y trabajar, y todo eso. Entonces, estamos ahí, para que veamos un poco de qué se trata, estamos pronto a cumplir un año de reapertura, y a la fecha van casi 7000 visitas. Eso, uno dice 7000 visitas, es poco, harto, no sé, pero la gente me dice que es harto. Entonces, y las personas ahí como que dicen, sí, está bien, según las proporciones, no, claro, entonces, estamos súper contentos. Ese es el frontis del museo, abajo hay la sala, estamos con un grupo de niños. En fin, es un museo escolar, que tiene su base en la comunidad escolar, de ahí nace, y que hoy día se trabaja en conjunto entre la Municipalidad de San Vicente, que viene a través del Departamento de Educación, ¿cierto? La Escuela de Laguna, y la Oficina de Cultura, y la Oficina de Turismo, y, bueno, Añañuca, nuestra organización, hemos tomado las riendas para que esto sea ahora, y esté hoy, abierto al público. De hecho, ahora, en este momento, deben estar atendiendo a algún grupo de personas en ese museo. Así que, espectacular. Sí, acá hay otras imágenes del interior, bueno, podría haber puesto una imagen de antes o ahora, pero bueno, ese es un pueblo que podrían conocer en el interior del museo, es una casona muy antigua, hay un mirador también, hay una tienda de artesanía local y suvenil, atiende de forma gratuita al público, de martes a domingo, de 10 de la mañana hasta las 17 horas, se pueden hacer visitas guiadas, hacer un recorrido por el lugar, por la casona, y está ubicado en lo que es, netamente, la zona arqueológica de Tabo Tabo, está ubicado en donde estaba la laguna, entonces hay todo un cuento ahí del paisaje también. De esa manera, otra actividad que hemos ido realizando, que son ahora también, con la fuerza que da el Museo Escolar Laguna Tahuatahua, hemos realizado el primer, la primera fiesta costumbrista, abajo, que se realizó en el mismo museo, la primera fiesta costumbrista de la laguna, ya la comunidad local es campesina, reconoce su historia, la conoce, muchos de ellos estuvieron presentes durante las excavaciones arqueológicas, varios de ellos fueron descubridores de los sitios arqueológicos, como el cementerio de Cuchipú, por ejemplo, entonces conocen, ellos saben lo que es, lo que hay, pero también ellos viven en un mundo campesino, y son trabajadores agrícolas, y tienen tierra y plantan duraznos, o ciduelas, o lechugas, ¿cierto?, limones, naranjas. Entonces, ellos querían hacer una fiesta costumbrista, obviamente, integrando artesanía local, y todo este magnetismo que da la arqueología de la zona, y vieron en el museo una institución que los podía también apoyar, y ahora en conjunto, y ellos, o sea, nosotros no lo pensamos ni una vez, les dijimos que si, al tiro, imagínense, nos están invitando a que hagamos una fiesta. Entonces, yo creo que ya cuando te invitan a hacer una fiesta, nadie dice que no, y si es un grupo organizado, y si es la gente, y si de ahí de la escuela, del grupo de bordadoras, chico, espectacular, entonces, incluso como que, nosotros teníamos una idea, pero básicamente fue la misma gente de la zona, y de la agrupación de artesanos, los que dieron toda la fuerza a esta fiesta, que recibió 500 personas por día, o sea, si alguien cuenta, dice, ¿hay cuántas personas más? Bueno, fueron mil personas, en dos días. Ah, ya. Y siendo la primera vez, ¿cierto? Y en una zona que no tiene muy fácil acceso, consideramos que fue súper buena, y que nos fue súper bien detenido. Y la otra que quiero destacar, es la realización del primer seminario de arqueología, desarrollado allá en Tango a Tango, en el Teatro Municipal, el cual, el primero realizado por nosotros, ¿cierto? Y que contó con la participación de científicos destacados, ¿cierto? En sus exposiciones, pero también con exposiciones de otras áreas de la arqueología o paleontología austero-natural, pero que eran un poco más como de sociabilidad de esta ciencia. Había exposición de algunos de los investigadores que estuvieron en los inicios, por ejemplo, del cementerio de Huichicuy, de la investigación, y también había otros que estaban exponiendo sobre su trabajo de tesis o estudiantes. Entonces, son bien variados y son bien interesantes. Para lo cual, también, para este año 2016, en el mes de noviembre, se va a realizar el segundo seminario de arqueología, de Tango a Tango. Entonces, para lo cual, también es otra invitación que les hago a todos, especialmente a unos amigos que conocí, que conocía de antes, pero que, claro, que iba a exponer un rato más, en la próxima. Apenas termine yo. Vamos con la siguiente. Y esto ya, prácticamente, es para finalizar y entregarles nuevamente una invitación que es para nuestra actividad más cercana, que corresponde al quinto pasacalle ecológico y cultural de Pueblo de Indios. Pueblo de Indios es una zona rural de San Vicente que se llama así porque cuando se terminaron de trasladar, de mover, de echar a los indígenas de Tahuataua fueron asignados hacia ese sector. Allá se quedó asignado el último grupo de indígenas de Tahuataua. Entonces, ese lugar, en el principio, se llamaba Rukahue y actualmente se conoce con el nombre de Pueblo de Indios. Rukahue es el lugar de las rucas, de las plazas de Tumangucha. Entonces, es un lugar que desde su inicio ha sido como bien estigmatizado. Y hasta la fecha, es una zona que se dice urbana, pero que en la práctica de Urbano es que tiene pavimento en algunas calles y las casas son como de las poblaciones modernas. Pero la comunidad es rural en el sector. Entonces, es súper interesante cómo se mezcla todo este sistema de música, danza, arte, baile, disfraces, con esta zona. Y, como les cuento, es la quinta versión. O sea, ya van cinco años, cada vez toman más fuerza y para este año esperamos celebrar este cumpleaños de número cinco con toda la fuerza ya. Así que, el que quiera ir se acerque al Facebook de Ayayuca. Ahí nosotros podemos hacer todas las facilidades si son grupos de algún grupo, de alguna ocupación, por ejemplo, que quieran participar, podemos hacer todas las facilidades para vivir alojamiento y esas cosas. Así que, ahí. Esto va a sacar. Finalmente, me despido entonces. El nombre del grupo de acción ecológica y conservación Ayayuca ha sido un honor, un placer. Estamos muy contentos. Un poco nerviosos, sí. Pero, de estar participando acá, cada vez, hemos podido apoyar estas cosas. Entonces, más que nada, invitarlos también a Tahuatahuas y que ustedes me inviten a nosotros acá en las zonas tenemos mucho en común, ¿cierto? No tenemos playas tampoco, pero, sí, hay un tema arqueológico, hay un tema histórico, hay un tema de bosque nativo, ¿cierto? Que nos une mucho y que, realmente, podríamos, por qué no, contarnos ahí en algún momento, en alguna acción. Ahí está nuestro correo, página, el Facebook y el teléfono. Muchas gracias. Si alguien quiere, un placer, si alguien quiere hacer un comentario, una pregunta, una votación, sería extraordinario. ¿Qué significa Anya Yuga? ¿Qué significa Anya Yuga? Bueno, Anya Yuga es el nombre de una... Anya Yuga? Sí, Anya Yuga.